Hola, un saludo muy especial para todos y todas en el CELAM ADN y desde la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. Queremos compartir con ustedes esta experiencia desde Bogotá. Hemos estado tres días acompañándonos del CEPRAP, de los sueños, el sueño cultural, el sueño social, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Los sueños del Papa Francisco para nuestra querida Amazonía y también para nuestra querida Latinoamérica, Mesoamérica. Estamos muy contentos porque hemos tenido un encuentro de tres días en los que hemos participado activamente y pues el primer día tuvimos un momento espiritual de expectativas, sueños. Estamos en las dos redes, la Reman y la Red Chac, compartiendo todos estos sueños, estos anhelos, estas expectativas. Y el mismo día, el primer día, si en la tarde, fue un compartir de saberes, de experiencias, de conocimientos. Es mirarnos de manera sinérgica a través de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. Y la Universidad en Cali. Entonces, estoy muy contento. Soy el Padre Noel y está también Guillermo Navarro, que nos va a compartir el segundo día de este encuentro que tuvimos. Sí, ha sido una experiencia muy esperanzadora, gracias a todo el equipo del CEPRAC por recibirnos, por acompañarnos, por darnos toda esta luz y desde luego a Pórticos, por permitirnos también este encuentro, conocer a los hermanos y hermanas de la Red Chac. Y en este compartir, en estos sueños, también cómo técnicamente llevamos primero productos, resultados, actividades, en fin, todo lo requerido por el marco lógico. Y hemos tenido una muy buena intervención de sigla que nos ha acompañado en este encuentro más técnico de cara a presentar nuestra intervención en los próximos años. Que estamos muy esperanzados en que esto se concretice para seguir este caminar en la búsqueda de la justicia socioambiental de nuestros pueblos. Que, como todos sabemos, afrontan problemáticas muy concretas que afectan a la vida en toda su integralidad y que le da pertinencia a estos problemas de nuestros pueblos a las redes que estamos cada vez fortaleciendo más. Así que, venimos con esperanza, nos vamos con esperanza y esperamos que esta experiencia que hemos vivido aquí en Colombia, pues la llevemos a nuestros pueblos, a nuestros capítulos y seguir avanzando en la búsqueda de este gran sueño de la justicia socioambiental de cara a un mundo mejor. Sí, ya este último día ha sido ya un trabajo de sistematización, de podernos mirar hacia dos años cómo queremos trabajar, cómo queremos desarrollar nuestros planes de acción, nuestros planes de trabajo en conjunto, mirándonos como redes territoriales, mirándonos desde una perspectiva de América Latina y de cómo nuestro continente puede ser referente en el marco global de la experiencia del cuidado de la Casa Común, del agua, de la tierra, de los territorios y de la protección, por supuesto, de los defensores de la Casa Común. Estamos muy agradecidos, acabamos de tener también un encuentro con el presidente de la Red Chac, ¿verdad, Guillermo? Así es, que es un cierre maravilloso porque nos permite dar en este seguir con nuestros hermanos de la Red Chac, que nos han enseñado muchísimo y también nosotros desde nuestra experiencia hemos contribuido a este aprendizaje y la presencia de Monseñor ha sido, digamos, un cierre esperanzador y que vamos a seguir en este camino. Sí, ha estado Monseñor José Ángel Mazín de Paraguay, obispo de Paraguay, el presidente de la Red Chac, ¿verdad? La Red del Gran Chaco y Acuífero Guaraní en el sur de América Latina. Y también nosotros, ¿verdad?, hemos tenido también muy en cuenta y muy presente a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidente de la Red Mal, obispo de Mérida, Yucatán, y que siempre está pendiente de nosotros acompañándonos, guiándonos y dando. Agradecemos este paso a ADN Celan y desde la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana les mandamos un abrazo ecológico a todas y a todos aquellos que viven la conversión ecológica del Papa Francisco y que luchan, ¿verdad?, para que sea protegida, cuidada y defendida nuestra Madre Tierra. Sí, además estamos muy contentos porque en la COP16 la Remán va a participar con dos grandes eventos, uno con nuestros hermanos del Capítulo México, que van a presentar querida Sierra Tarahumara, donde se va a conocer toda la problemática, todo este grito de esta sierra, que se va a conocer, se va a denunciar también, y el caso de la criminalización de los defensores de nuestra Casa Común en la región de Mesoamérica. Estos son eventos donde son una ventana para que el mundo sepa cuáles son los problemas que nos aquejan y que vamos al encuentro de estos problemas, esperando hacer un cambio significativo y ya comunicarlo es un visibilizarlo, es un cambio, pero nosotros esperamos hacer uso de las herramientas que nos permitan transformar realidades. Así que más adelante les estaremos dando avances, hacia el 20 de octubre, al 2 de noviembre, se va a llevar a cabo, se va a realizar la COP16, la cumbre de la parte sobre biodiversidad, estarán presentes todos los países de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas organizaciones internacionales para una oportunidad de hacer incidencia internacional en nuestra América Latina. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.